Lo que te voy a contar no sucedió ayer ni en el ayer de ayer, sino mucho antes. Dicen que al principio del mundo todas las personas eran iguales y vivían todas juntas. Dicen que al principio del mundo todas las personas eran iguales. Dicen que al principio del mundo todas las personas eran iguales.